Bienvenidos a ETHNOWS José María Morelos y Pavón, también conocido como el siervo de la nación, nació el 30 de septiembre de 1765 en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. A pesar de que Morelos provenía de una familia humilde, su madre logró instruirlo. Posteriormente, cuando ya tenía alrededor de 30 años, el futuro insurgente entró al colegio de San Nicolás, donde conoció a Miguel Hidalgo, quien fungía como rector de dicha institución. Si quieres saber un poco más sobre Miguel Hidalgo, visita nuestro video. Al poco tiempo, Morelos decidió tomar las órdenes religiosas y después logró desempeñarse como cura en Carácuaro, Churumuco y Necupétaro. Fue en ese entonces cuando se enteró del levantamiento armado de 1810 y decidió reunirse con Hidalgo. Como resultado, el padre de la patria lo nombró lugarteniente y, de manera improvisada, lo mandó a incitar el levantamiento en la parte sur, así como a que tomara Acapulco. Pese a las difíciles circunstancias, José María Morelos logró demostrar que poseía un talento natural para las hazañas militares. Así, después de internarse en Guerrero y de enlistar a la causa a muchas otras personas, consiguió tomar Acapulco. Luego, convocó al primer congreso independiente en Chilpancingo. Gracias a esto, nació la constitución de 1814 en Apatzingán, en la que se declaraba la independencia de México. Si quieres saber un poco más sobre la independencia de México, te invitamos a que veas nuestro video. Otra de las aportaciones del siervo de la nación fueron la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, el decreto de la igualdad entre españoles, indígenas, criollos y mestizos, la declaración de la educación como factor obligatorio y gratuito, entre otros. Finalmente, cuando se enteró acerca del plan de ataque que daría el virrey a Tehuacán, con el fin de disolver al congreso, Morelos intentó tomar acción. Sin embargo, fue traicionado, aprisionado en Tezmalaca y luego fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, Estado de México. Ahora que ya sabes un poco más sobre la vida de Morelos, cuéntanos, ¿conocías sus grandes hazañas? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, escríbelo y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!